Y bueno, ahí te preparé algo bonito y pa, 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 le dimos algo. ¿Qué te digo, Manny, bro? Tú exiges respeto, respeto para nosotros porque somos las nuevas, somos el talento que está subiendo. Y, men, exige lo que nosotros te podemos dar. Tú exigiste, tú tiraste y nosotros te respondemos para ubicarte. Estás muy por encima, bro. Los nuevos venimos dándole, venimos dándole, venimos dándole y le estamos demostrando no solo a él, sino al país. Y que venga con esto, que no le tiro a nadie, pero le tiro a todos. Eso no puede pasar por alto y por eso le vamos a dar ahí, para que se pongan las correctas, para que sepa lo que es la New Generation. Y a tu masacre, aunque se le entra, los que critican, aunque se le entra, al que se meta, aunque se le entra, ese estilo viejo, avergáselo. Y a todo el que se meta, fácilmente se le entra. Pero eres el don nadie de esta generación, hablas de Instagram y seguidor en internet. Tienes el talento, pero no lo haces bien. Par de música vieja, pegadas en la web. Ya debes retirarte, te cogió la vejez. Andas criticando a este y aquel, porque estás apagado y lo sabes bien. Grandulero, tu flow es carroñero. Se te exuben los humos cuando quieres dinero. Aquí nadie se copia, solo que no te acopias. Ya me cansé de tanta mierda, ya me cansé de que sean así. Ya no quiero más lambónia aquí, son dando en los barrios de Guayaquil. Si hablo de la nueva, ¿por qué será? ¿Será que estamos más allá que el man? Estamos aquí para progresar, todos queremos vivir de estos pasos. Oígame don, no se moleste porque le he escrito esta canción. No lo hago, por corta lo poco que he conseguido, pues ha sido pulmón. Estamos aquí, estamos aquí, y esta es la misión. Mucha gente te quiso tirar, pero no se atrevió, y aquí salí yo. Y ahora le dicen el don. Yo soy el nuevo, y vengo a matar en este juego. Si no me ponen el pie estos dinosaurios, yo me pego. Yo soy la nueva cara, lo mejor en este nego. Yo si grabaré como Aluma, me voy a forrar en dinero. Que estoy listo para hacer lo que estos viejos nunca hicieron. Porque simple y llanamente, a la nueva le tienen miedo. A mí me vale verga si ellos llegaron primero. Yo soy calle como Anuel y como Ñengo, verdadero. No sé quién inventó el rap, tampoco quién fue pionero. El Cren lo manda más, posi, 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 que es esa porquería. Mejor canta mi abuela con autotune y batería. Me piden respeto, pero el respeto se gana. Mejor preparo unas costillas, las recojo mañana. Te lampaste en la mano diciendo que tu tema no era pa' mí. Ahora aguanta que voy a romper el beat. Yo si vine a masacrar, tú no me vuelves a nombrar. Te acabo de matar, tú no vuelvas a cantar. Esto no es back to back, yo llego y tú te vas. Y sin insultar, yo te acabo de enterrar. ¡Wa! Yo mani, aterriza. Dicen que esto no se internacionaliza. ¿Por qué no tiene la visa? Yo creo que vas a pizza. Si Geraldo te escucha, va a morirse de la risa. ¿Para qué tirar con mani, mani? Diga, dime tú, si yo le hablo de actitud, el de costillas barbecue. ¿A dónde hay para qué tirarle? Dime, te lo explico. Ese es un payaso, a ese que le tire tico, tico. A don Cano. Mi respeto siempre ha sido a quien se lo merece. No estoy pa' disfrazarme de papas, no ni estupideces. Yo soy el mejor de la nueva especie a quien le precie. Y si viviera en guía, me pegó en par de meses. Doy gracias a papá Dios, mi talento es desde la cuna. No descansaré, cabrones, hasta hacer una fortuna. Llegar a la perfrutao es como comerme una fruna. Ustedes de la vieja solo restan un cazón. Tal vez fue mucho, sí, pero pa' mí no fueron influencia. Y si tienen experiencia, ¿por qué no le dan frecuencia? ¿Por qué no han pegado más temas?